Hola, mi nombre es Felipe y si no reenvías esto a 20 contactos, hoy a las 3 de la mañana te empujaré de la cama y cuando te mires en el espejo, voy a aparecer al lado tuyo. Así es, no olvides reenviárselo a 20 contactos. Y si no lo reenvías, sufrirás las consecuencias.